¡Mirad quién era William Blake! Aquí tenéis, sacado de Wikipedia, vamos a destacar algunas partes. Este señor vivió en 1757, nació, murió en 1827, fue poeta, pintor y grabador inglés. Pues bien, vamos a ir destacando algunos detalles de aquí. Según el periódico The Guardian, William Blake es con gran margen el mayor artista que Gran Bretaña ha producido. Y muchos, bueno, mucha gente de a pie, esto lo ignora, ¿verdad? Pues mirad qué más destacamos. Desde una edad temprana, Blake tuvo visiones. Ya empezamos. La más precoz fue cuando en Pecam Ray, teniendo alrededor de nueve años, vio un árbol lleno de ángeles adornando con destellos como estrellas cada rama. Mirad, ¿eh? Adornando con destellos como estrellas cada rama. Nos está juntando aquí adornos de luz con las estrellas y con ramas. Estad atentos a estas tres cosas porque en la próxima conferencia vais a ver en la de hoy algo, pero sí, pero no sé si nos dará tiempo a comentarlo. Si no, en la siguiente aún veréis más al respecto. De acuerdo con el biógrafo victoriano de Blake, Alexander Gildkrist, después de tener la visión, regresó a su casa y lo comentó, escapando de una paliza de su padre por la intervención de su madre. Aunque todas las evidencias sugieren que los padres apoyaban a Blake y eran de tendencia muy liberal. Su madre parece que fue especialmente defensora. Varios dibujos y poemas primerizos de Blake decoraban las paredes de su habitación. Bien, he de deciros algo, y es que este señor parece ser que junto con su familia estaban en un movimiento religioso que venía a llamarse los disidentes, sobre la iglesia anglicana. Pero ya veremos que no es la única cosa en la que estaba puesto. En otra ocasión, Blake observó a los segadores trabajando y vio figuras angelicales caminando entre ellos. Es posible que otras visiones ocurrieran antes de estas. Más adelante, en su vida, la esposa de Blake, Catherine, le recordaría a la vez que vio la cabeza de Dios colocada en la ventana. Bueno, esto ya, en fin, sin comentarios. La visión recordaba a Catherine a su marido, le dejó gritando. Pues no me extraña, vaya gracia, ¿no? Te tiene que hacer una cosa así. Bueno, ya veis que muy divina la cuestión no es que sea, sino todo lo contrario. Bien, después de que dice que parece ser que se inspiró mucho en el trabajo de Miguel Ángel, Rafael, Alberto Durero, etc. Nos dice cómo fue su aprendizaje. El 4 de agosto de 1772, a la edad de 14 años, Blake comenzó sus 7 años de aprendizaje, mirad, 7 años, ¿eh?, de aprendizaje con James Basir, grabador de la Society of Antiquarios y de la Royal Society. Bueno, bueno. Royal Society. Ya sabéis que precisamente esta sociedad real británica tiene cierto tipo de conexiones, ¿no? Y no precisamente con el mejor de los lados divinos. En el 31 de Great Queen Street, el estilo de Basire, perdón, yo no sé pronunciar el inglés, pero aquí está, ¿sí? Bueno, para mi edad está bien, ¿no? Que muchos consideraban anticuado encajaba más con el estilo personal de Blake. Sin embargo, la instrucción en esta forma anticuada pudo haber tenido después un efecto perjudicial en sus intentos por adquirir trabajo o reconocimiento al final de su vida. Y ahora vamos viendo que pasa el tiempo. Llega un momento en que la situación nos pone en la abadía de Westminster. Tenía a finales del siglo XVIII un aspecto completamente distinto al actual. Estaba adornada con armaduras, efigias funerales pintadas y trabajos de cera multicolor. Fueron particularmente las experiencias de Blake en la abadía las que comenzaron a formar en el artista los fundamentos de sus ideas y su estilo artísticos. O sea, allí ya fue el colmo, ¿eh? Blake empleó muchas tardes realizando bosquejos de la catedral, durante las cuales era en ocasiones interrumpido por alumnos de la escuela de Westminster. En una ocasión un estudiante molestó tanto a Blake que éste le golpeó haciéndole caer contra un andamio en el suelo, sobre el cual cayó con gran violencia. En la abadía Blake tuvo otras visiones de una gran procesión de monjes y sacerdotes que caminaban bajo el sonido de un canto litúrgico y una coral. Vaya visiones estaba teniendo este señor, ¿eh? Luego, ya veis que se dedicó a ilustrar también, incluso hasta libros bíblicos, el libro de Job, que no sé si os dais cuenta, en este cuadro, la posición tan extraña que está manteniendo el que parece ser Job aquí. Y con qué forma está con sus manos. Bien, todo esto son simbologías ocultas. En fin, pero ahora no toca hablar de estos temas. Vamos directamente a otro punto que también interesa aquí. Ya veis otra ilustración de él. Mary Wollstonecraft llegó a ser amiga íntima de Blake, que ilustró su original, bueno, historias originales de la vida real, ¿no? De 1788. Al parecer, tenía visiones similares sobre la igualdad de sexos y la institución del matrimonio. En Visions of the Doctors of Albion, de 1793, Blake condenó la absurda crueldad de la castidad y el matrimonio sin amor y defendió el derecho de la mujer a su completa autorrealización. Bueno, ya veis que era, bueno, ahora sería un hombre superactual, ¿eh? Y luego, abajo, nos pone, Blake utilizó una cierta técnica en cuatro de sus trabajos. Mirad qué trabajos eran. Canciones de inocencia y de experiencia, The Book of Tell, El matrimonio del cielo y el infierno, y Jerusalén. Ya veis que las temáticas son un poco, ya veis en qué línea, ¿no? Aunque el matrimonio entre Blake y Catherine fue feliz y entregado hasta el final de su vida, hubo al comienzo problemas, como el analfabetismo de Catherine y el hecho de que no lograron tener hijos. En un momento determinado, siguiendo las creencias de la Swedenborgian Society, Blake sugirió traer a una concubina, a Catherine le apenó la idea y Blake la desechó. Ya veis que también aquí aparecía con un tipo de creencias especiales, ¿eh? Blake aborrecía la esclavitud y creía en la igualdad sexual y racial. Varios de sus poemas y pinturas expresan una noción de humanidad universal. Mirad cómo suena mucho a humanismo, ¿eh? Todo esto. Conservó un interés activo por los acontecimientos sociales y políticos durante toda su vida, aunque a menudo se vio forzado a disimular el idealismo social y transformar las declaraciones políticas en alegorías místicas protestantes. Blake rechazó toda forma de autoridad impuesta. De hecho, fue acusado por asalto y por pronunciar expresiones sediciosas y de traición contra el rey en 1803, pero fue absuelto de estos cargos en las sesiones de Chichester. Bueno, por lo que está diciendo, ya estamos viendo que un tipo de conexión masónica algo había, porque son planteamientos típicos de la masonería. Pero mírate ahora qué sigue diciendo. Las opiniones de Blake sobre la opresión y la restricción de libertades se extendían a la Iglesia. Blake se consideraba un seguidor de la filosofía unitaria. No era trinitario, era unitario. Y también manifestó ser chosen chef de la ancien druid order. Es que es jefe elegido. De la orden... De la anciana o antigua. De los druidas. Sí. Por tanto, automáticamente nos damos cuenta que nadie se pone en órdenes antiguas sobre druidas si no está puesto en el mundo del ocultismo. Y además unitario. Desde 1799 a 1827. Sus creencias espirituales se hacen notar en los poemas de Canciones de Experiencia de 1794, en los que Blake hace una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, cuyas restricciones rechazaba, y el del Nuevo Testamento, Jesucristo, que consideraba una influencia positiva. Por tanto, mirad cómo sus tipos de creencia le llevaban a rechazar al Dios del Antiguo Testamento y en cambio solo aceptar a Jesús. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser hacer esto? Bueno, pues por una ignorancia sobre los textos bíblicos. Porque el Jehová, normalmente, del Antiguo Testamento que aparece, es el que luego fue Jesús. Por tanto, en fin. Pero bien, su pupurri de creencias, que ya veis por dónde iban, no podían llevar a otra cuestión. Blake regresó a Londres en 1802 y comenzó a escribir e ilustrar Jerusalén del 1804 a 1820. Fue presentado por George Camberland a un joven artista, John Linnell. A través de Linnell, Blake conoció a Samuel Palmer, que pertenecía a un grupo de artistas que se denominaban los Antiguos de Shoreham. Este grupo compartía con Blake el rechazo a las tendencias modernas y su creencia en una nueva era espiritual y artística. Luego, además, reconocido como santo por la Iglesia gnóstica católica. Esto ya, en fin, ya va más allá del tema. Pero ya veis como, precisamente, todo esto nos denota que este señor no estaba en las cosas de Dios, sino que, con una mezcla con las cosas de Dios, todo era espiritismo. Hay algunos de los cuadros de aquí que seguro que más de uno de vosotros ha visto, como el anciano de los días, que se ve precisamente al que representa que es Dios con un compás, creando el todo. Y también el famoso sobre Nabucodonosor, como una bestia, ¿no? En fin, esto fue un proceso de sus ilustraciones. Bueno, ya habéis visto que, precisamente, este señor fue el que hizo ese tipo de cuadro y que, además, ¿con qué forma pintaba la escalera? Serpenteante. Si no se está iniciado en esos misterios, normalmente un seguidor de la Biblia no se imagina una escalera serpenteante hasta el cielo. Pues bien, recordemos una vez más el documental de la conferencia anterior. El mundo oculto decía cosas que probablemente están ¿en qué sentido? Pues porque Satanás ha estado allí y eso es lo que ha transmitido a los suyos, que a través del movimiento más oscuro de todas las épocas se ha ido compartiendo a través de los años, pasando de unos a otros en todo este tipo de sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!